Que se nos cae el pelo, en el sentido estricto del término, es otoño, se cae el pelo. Eso es, en el vital capilar, Federico. Bueno, Adrián, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico Isabel. Toda la razón, hemos hablado durante toda la semana de cómo prevenir y cómo trabajar cuando se está cayendo el pelo. Y en el vital capilar es muy buena opción. Nos aporta esos péctidos de queratina bioactivo. En la misma cápsula también tenemos el trabajo de la caída androgénica. Factores de crecimiento para el pelo, como es la biotina, el selenio, el zinc. Importantísimo para estimular todo lo que es crecimiento de pelo. Y además, evitar que se despigmente. Aquí vamos a trabajar con la catalasa, con el cobre, que son los responsables de darle el color oscuro al pelo. Cuando utilizamos una cápsula por la mañana de ese nervital capilar y otra por la tarde, estaríamos haciendo un trabajo intensivo en las principales causas que produce esa caída del cabello. Y además, evitamos que se despigmente. Bueno, pues en el 91-446-0000, información y pedidos. Y en parafarmaciamundonatural.es, Federico. Y en la panadería de la salud y en el Corte Inglés. Este fin de semana damos un paseo por Alcalá y en el 129 lo encontramos. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. Alcalá de Henares